Te tomo a vos, Camilo. Sí. Apostemos. ¿Este es Renzo o Mateo? Este es Mateo. Tranquila, tranquila. Estoy bien. No, no, no. No se preocupen. No se preocupen. Estoy bien. ¿Qué carajo estás haciendo acá? Pará, no te cases con él. Que no te sacaste, te tengo que... te tengo que... ¿Pero no es el novio de la otra vez? No, no, sí, sí. No es Renzo, cállese. Tranquilo, te pasa. Tranquilízate. Ya llegó hasta acá. Déjalo hablar. Hablar de que vos sos un cuervo traidor. Lara es mía, escuchate. Lara es mía. Ni tuya, ni de Renzo. Es mía. Lara no es de nadie. Lara es ella, es hermosa y está bien así. ¿Estás sonriendo? No, no, no. Espera, espera. Es hermosa y libre. Qué vueltero el Panchi. Pero qué huevos, eh. Sí, sí, sí. Qué nervio. Sí, sí. Me estás rompiendo el vengativo. Ah, perdóname, perdóname. Rarísimo que te hayas casado con Camilo. O sea, como que de cabeza dura de vengativa fue eso. No, tenía el alma rota, destruida. Lo tuve que hacer, no me quedó otra, ya está. Qué bueno, pero te salió carito el segundo caso abrió, eh. Ah, mirá qué bicha como te pusiste a hablarme de plata ahora vos, eh. Bueno, pero no de plata, digo que te salió caro por todo lo que vino después. Ah, yo me siento más liviana como con todo esto. O no, o no que sí, te iba a decir lo mismo. Como que es bueno que no haya secretos entre nosotras que pudimos hablar todo. Eh, su hermana. Que estamos acá chupando, te veo un pedo. Otro, otro, dale, dale. No, no, yo no acuerdo.